Dice Jorge Luis Cotrina Reaño, ¿cuáles son las diferencias entre las diversas iglesias cristianas y la católica? Como una explicación al respecto. Muy bien. Bueno, tenemos una diversidad de confesiones no católicas. Recordemos que la iglesia católica fue una desde los primeros momentos en que el Señor así lo dispuso. Pero tuvimos una primera, por decirlo de alguna manera, división con nuestros hermanos de Oriente. Pero somos igual católicos. La diferencia radica luego con Lutero, con Calvino, sobre todo Lutero al principio. Y empezaron entonces a surgir las iglesias cristianas no católicas. Los luteranos, los calvinistas, luego los anglicanos también, después de aquel momento para mí triste de separación de la iglesia en aquella región que es lo que hoy conocemos como Reino Unido. Y a partir de un rey, pues Enrique VIII, surgen los anglicanos. No voy a ser muy explícito porque historia de la iglesia, bueno, sería muy largo. Pero estas son, luego las subdivisiones posteriores son a partir de las divisiones que, de esas mismas iglesias históricas que llamamos cristianas no católicas, surgen otras y luego vienen las demás denominaciones que son pentecostales, adventistas, pero como eran otras divisiones que existen en América. Por ejemplo, en Norteamérica también se subdividieron más y los anglicanos pasaron a ser los presbiterianos. Pero también hay otras divisiones internas en Estados Unidos. Se habla de unas, es que no recuerdo exactamente si son unas 50.000 divisiones de las iglesias históricas. En Estados Unidos solamente, imagínense ustedes en el resto del mundo. Recuerdo que en mi país, en Venezuela, hay subdivisiones, subdivisiones, subdivisiones. De cada una de esas confesiones no católicas comienzan a subdividirse luego. Pero bueno, ¿y cuáles son las diferencias? Decían. Sí, básicamente, ¿cómo se podrían diferenciar o esencialmente cuáles son las que hacen que sean distintas? Ya, hay diferencias teologales muy marcadas. Por ejemplo, en realidad, la presencia real de la existencia de Jesucristo en la Eucaristía, en las demás confesiones cristianas no católicas. Por ejemplo, en algunos anglicanos, porque a los anglicanos también se subdividieron luego, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía está mientras haya asamblea. Y para otros, por miedo a fallar en cuanto a la presencia de Jesucristo, lo reservan, pero no en un sagrario, sino en otro, se dispone en otro lugar. Eso en algunos que son un poquito más cercanos a esa división. Pero, por ejemplo, bueno, los demás cristianos que provienen de Lutero y de Calvino no creen en la Eucaristía nunca. Es un símbolo, no es una presencia sacramental. Para ellos solo existe el sacramento del bautismo. Luego, el matrimonio, no sé cómo clasificarlo, porque ellos, a diferencia de las iglesias más históricas, algunos anglicanos, sí permanece el sacramento del matrimonio. Pero luego los demás que tienen confesiones cristianas no católicas, luteranos, pues se vuelven a casar. No existe esa indisolubilidad del matrimonio. Entonces, pues allí hay una gran diferencia. Las demás, imagínense, los demás sacramentos no existe el orden sacerdotal en las iglesias cristianas no católicas, excepto en la iglesia anglicana, que sí permanece el sacramento del orden, pero algunos lo pierden, porque ya luego cuando se subdividieron los anglicanos en ordenar mujeres, siendo que el Señor no quiso eso, ni nunca lo dispuso, ya se pierde la asociación apostólica, que es uno de los criterios teológicos más fuertes y que consolidan el sacramento del orden. Usted le pregunta al padre Bayron y a este servidor de dónde proviene nuestra asociación apostólica y es muy sencillo saberlo, porque no se ha interrumpido lo que se llama sucesión apostólica, que no es otra cosa, sino la realidad del sacramento del orden a través de todos los siglos. Es decir, que la iglesia nunca ha perdido, después de los apóstoles, los demás obispos nombrados por ellos, nunca perdieron la asociación apostólica. No así la iglesia anglicana que la perdió al comenzar a ordenar mujeres y otras realidades teológicas que también son diferentes a nosotros. También se diferencian con nosotros, por supuesto, el canon de la Sagrada Escritura. Ellos tienen una supresión de unos libros, unos seis o siete libros, dependiendo de cada uno de ellos, porque no se puede estructurar como monolíticamente. Los cristianos no católicos no existe algo monolítico que uno diga. Bueno, algunos son siete, otros son seis libros que no tienen en el canon de sus Biblias. Esas son algunas de las diferencias. Si se me escapa alguna, el padre Bayron puede acotar lo que quiera, ¿no? Pero esas diferencias son muy marcadas. Y hoy, más que nunca, vemos cómo algunos hermanos cristianos no católicos se están incorporando a la iglesia católica. De hecho, un gran predicador de una confesión cristiana no católica en Estados Unidos, como es Fernando Casanova, por ejemplo. Y así otros jóvenes que han incursionado también en la evangelización a través de YouTube están recientemente pidiendo a la iglesia católica ser admitidos y están en ese proceso. El padre Javier Oliveira, ¿lo viste? Que estuvo con Santiago Alarcón, si no me equivoco, que es su nombre. Así que hay que orar mucho por la unidad de la iglesia y la unidad de los cristianos también. De hecho, siempre la iglesia católica pide por la unidad de los cristianos. El día de la conversión de San Pablo, todos en la iglesia católica oramos por la unidad de todos los cristianos, porque Cristo no quiere a uno. Así es, exactamente, ¿no? Sí, muchas gracias, padre, por dar algunas ideas, algunos detalles también al respecto de esas diferencias que hay entre los católicos y estas confesiones cristianas no católicas. Muchas gracias. Me preguntes si podría acotar algo. Quizás solamente, bueno, las mismas personas seguramente tienen esa susceptibilidad al reconocer que la interpretación de la Biblia también, ¿no? Entonces, como sacan interpretaciones y de allí luego establecen toda una doctrina que también se va diferenciando entre ellos mismos, lamentablemente, ¿no? Y ahí también hay una contraposición al respecto, inclusive, de una misma doctrina. ¿Qué significa para unos grupos? Dona Padre, sí. ¿Qué significa, por ejemplo, para unos grupos la sola escritura, no? O la supremacía de la escritura, ¿no? Entonces ahí van cambiando y van, lamentablemente, a veces entre ellos mismos, no teniendo definiciones claras, como usted lo mencionaba, ¿no? Y en cuanto a los anglicanos, también mencionar que en la historia, al principio tuvieron asociación apostólica e inclusive también antes de la ordenación de mujeres por cambiar el sentido, como usted mismo lo precisaba, ¿no? Que ya no creían realmente en la presencia, en la transsubstanciación, sino que ya iban cambiando el sentido, este, inclusive hablándole de la transsignificación y luego, pues, el sentido del orden también y la fórmula de ordenación en un momento la cambiaron y también esto en muchísimas, digamos, ordenaciones ya se fueron invalidando, invalidando, a tal punto que la iglesia católica pide que cuando un anglicano regresa y quiere mantener el orden, pues, tiene que volver a ser ordenado o por fin ser ordenado, justamente porque no es sacerdote, ¿no? Entonces, sí, son algunos detalles, ¿no? Oye, y lo otro, perdona, por ejemplo, en lo que respecta a la interpretación que decías tú de la Sagrada Escritura y también que no guardan lo que para nosotros es importante, como es la tradición, la tradición. Primero fue la tradición, después fue la Sagrada Escritura y eso es algo muy significativo en los hermanos cristianos no católicos. También el magisterio, nosotros en la iglesia católica tenemos magisterio, todo lo que han escrito los santos padres, todo lo que han escrito los papas, todos los documentos oficiales de la Santa Madre Iglesia, todo eso es magisterio, nosotros lo tenemos muy celosamente bien establecido y es para nosotros muy rico el magisterio de la iglesia. Así es. Entonces, muchas gracias por quien hizo la pregunta. Gracias. Gracias.